La Organización Panamericana de la Salud da a conocer toda su preocupación ante la llegada a Honduras. Mientras 86 países a nivel mundial reportan casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, en Honduras los representantes de la Organización Panamericana de la Salud muestran su preocupación ante un inminente repunte de casos y que los hospitales puedan llenarse nuevamente con la circulación de esta cepa. Cabe destacar que Omicron es una variante de preocupación porque es muy transmisible. La población debe seguir manteniendo las medidas de bioseguridad que ya conocen para evitar contagios.